Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro me mareé con mis ideas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante, te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Hoy, una mañana te veré que yo Y descubriré que yo, solo ya no soy mejor Tú, te pediré que me acompañes Algo en verdad no sé, dime por si miénteme Podría ser que al final, rompiste el cristal en mi Podría pasar que me eres la galla, creo que tienes que no recordarte mal Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome Hacia mi mismo, a mi centro, que jamás te encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de un modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel Ya el destino me ha dado, corazones desestimilados Tu palabra, me revela, me detiene mi caer Hoy, una mañana te veré que yo Y descubriré que yo, solo ya no soy mejor Y tú, te pediré que me acompañes Algo en verdad no sé, dime por si miénteme Podría ser que al final, rompiste el cristal en mi Podría pasar que me eres la galla, creo que tienes que no recordarte mal Es un solo, es la guícara de Lolo Podría ser que al final, rompiste el cristal en mi Abriste mi piel, que estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú que me haya regresar Incluso que sabes la forma mejor Y que en ese entonces me quiero curar este mal